En nombre de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica, quisiera en primer lugar dar las gracias a la Universidad Francisco de Vitoria por su invitación a participar en este primer encuentro de asociaciones profesionales farmacéuticas. La Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica, CETIC, es una asociación que cuenta ya con 25 años de antigüedad. Nació con otro nombre, el de Asociación de Docentes de Farmacia Galénica, el 14 de octubre de 1988 en Santiago de Compostela. Esta primera asociación agrupaba a los profesores del área de farmacia y tecnología farmacéutica, que tradicionalmente se han responsabilizado de las enseñanzas de tecnología farmacéutica, biofarmacia farmacocinética, farmacia clínica en las facultades de farmacia. Esto es, las antiguas cátedras de farmacia galénica. Y pretendía el intercambio científico entre sus miembros y el establecimiento de criterios uniformes dentro de la geografía española en la docencia de las materias impartidas en edad. La primera junta directiva estuvo presidida por el ya fallecido profesor Cadón y Garcarro, y se acordó entonces que esta debería estar compuesta por un representante de cada una de las facultades de farmacia de España. Los estatutos y también el nombre de la sociedad se modificaron en el año 1999 con la presidencia del profesor Concheiro, como consecuencia de la solicitud de incorporación de nuestra sociedad a la EOPE. Por operatividad se redujo la junta directiva a seis miembros, pero se incorporaron 57 profesores de toda España y se abrieron las puertas a un nuevo tipo de estudios, los doctorandos y los vitales. También se sentaron las bases para la organización de los conversos de la sociedad, que se celebran desde entonces bien anualmente. El nuevo siglo trajo a nuestra sociedad grandes novedades, como el cambio en su denominación, en sus estatutos y su apertura a nuevos tipos de socios, que como señalé anteriormente, estuvo motivado principalmente por las exigencias de la Federación Europea de Ciencias Farmacéuticas para la incorporación de SEFIC como miembros. Pero además, SEFIC comenzó su internacionalización entrando en contacto con las sociedades científicas europeas, como la alemana, francesa e italiana, como organizadora o coorganizadora en diferentes eventos de la Federación Europea y abriendo la puerta a nuevos contactos, como el establecido con la Federación Farmacéutica Internacional o la Asociación Europea de Facultades de Farmacia. En 2004 se realizó un esfuerzo adicional para fomentar la colaboración y la relación con otras sociedades nacionales afines, como la Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria o la Sociedad Española de Farmacéuticos de Hospital. Y más recientemente, en 2012, se formalizó un acuerdo de colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos con el fin de iniciar actividades conjuntas. Este mismo año, nuestra sociedad participó en el Centenario de la CID, donde firmó, junto con otras sociedades farmacéuticas internacionales, la Declaración de los Farmacéuticos para la Mejora de la Salud Mundial mediante el buen uso de los medicamentos, así como de su desarrollo y distribución. Nuestra sociedad cuenta además del 2006 con un premio de investigación que se entrega dianualmente y ayudas anuales para asistencia de nuestros jóvenes investigadores a congresos. Al día de hoy, sus socios, principalmente del ámbito académico, público y privado, se distribuyen por toda la geografía española, como se recoge en la imagen, pero también pertenecen en un 16% a otros ámbitos, como la industria farmacéutica e instituciones sanitarias. La tarea realizada en estos 25 años de trayectoria de nuestra sociedad ha sido extensa cualitativa y cuantitativamente. CECIC ha ayudado a generar un foro de opinión y debate en los aspectos relativos a la docencia de las asignaturas del área de farmacia y tecnología farmacéutica, buscando siempre unificar en todas las facultades de farmacia los contenidos y extensión de nuestras asignaturas en los diferentes planes de estudio. Ha permitido compartir experiencias y trabajos de investigación científica con la creación de sus congresos bianuales. Ha creado el ambiente científico necesario para la formación de nuestros jóvenes investigadores, ayudándoles incluso económicamente. Ha luchado por mantener la especialidad de farmacia industrial y galénica. Y se ha posicionado mediante escritos en contra del borrador de servicios profesionales, tanto en la defensa del modelo español de farmacia por su eficiencia y calidad, así como de la figura del farmacéutico como el profesional cualificado y capacitado al que corresponde la producción y la conservación de medicamentos. No creemos, pues, que resulte correcto decir que hoy por hoy CEPIC es una sociedad científica consolidada y reconocida a nivel nacional e internacional. Sentándonos en el motivo sobre qué formación se debe dar al farmacéutico en las universidades para poder llevar a cabo los cometidos que se le exigen, nos centraremos, como no podía ser de otra forma, en la situación del área de farmacia y tecnología farmacéutica, en los planes de estudio del grado en farmacia. Para entrar en materia, es importante recordar que el número total de créditos para el grado en farmacia es de 300 STS, de los cuales, por poner un ejemplo, en las facultades de farmacia de Sevilla, 90 corresponden a formación básica, 156 STS formación obligatoria, 24 para optativa, 24 STS para prácticas externas y 6 para trabajo fin de grado. La tecnología farmacéutica constituye materia obligatoria en todas las facultades de farmacia, con dos aspectos bien diferentes que habría que mencionar, denominación y número de créditos asignados. En relación con el nombre, varía desde farmacia galénica 1 y 2 en, por ejemplo, Alcalá, e incluso farmacia galénica 3 en Barcelona, a simplemente galénica 1, 2 y 3 en la Miguel Hernández, aunque el nombre más frecuente es tecnología farmacéutica 1 y 2, e incluso 3, o, como el Alfonso X el Sabio, tecnología farmacéutica y tecnología farmacéutica especial. Sin embargo, el contenido es similar, ya que de una u otra forma se imparten los sistemas farmacéuticos, estabilidad, operaciones básicas y la parte más exclusiva de nuestra carrera, la forma farmacéutica. En relación al número de créditos, oscilan entre un mínimo de 12 STS para la San Jorge hasta 30 para Barcelona, siendo el valor medio 20 STS. Dicho de otra forma, pero no más clara, menos de un 7% del total de créditos totales que se imparten en el grado en farmacia. En relación con la materia biofarmacia y farmacosinética, también obligatoria, hay algo más de unanimidad en cuanto a su denominación, siendo lo más frecuente este nombre, o bien, biofarmacia y farmacosinética 1 y 2. Sin embargo, de nuevo, el número de créditos asignados varía, oscilando desde un mínimo de 6 en Alcalá, Complutense, Granada y San Pablo Seu, a un máximo de 18 STS en el País Vasco, siendo el valor medio de 9,4 STS, es decir, un 3,14% del total de crédito del grado en farmacia. A excepción de la Facultad de Farmacia de San Jorge, que asigna el nombre de bioética, legislación y deontología, la materia obligatoria de denominación, gestión y planificación, legislación y deontología, se imparte de forma obligatoria a excepción de la Universidad Complutense y la Universidad de Granada en todas las facultades de farmacia, con un número medio de créditos asignados que oscila entre 2,5 de Alcalá a 10,5 de Cardenal Enrega, es decir, 2,15% del total de STS impartidos en el grado en farmacia. La materia obligatoria de farmacia clínica y atención farmacéutica, que no se imparte en la San Pablo Seu y Santiago de Compostela, muestra mayor diversidad en nuestras facultades, dado que, por ejemplo, en Sevilla hay otras áreas implicadas en la docencia de las mismas, mientras que la San Jorge, la materia de atención farmacéutica, se subdivide en 1, 2 y 3. El valor medio de créditos oscila desde 4 para la Cardenal Herrera hasta 18 para la San Jorge, es decir, un 2,04% del total de STS. Donde puede observarse mucha más variedad es en las materias adoptativas de nuestro área que se imparten en el grado, a las que se suman que puedan variar anualmente. Por ejemplo, la Fonso de Simo y Sabio se oferta con metofarmacia, radiofarmacia, valoración y normalización de procesos, tecnología farmacéutica industrial, diseño y síntesis de fármacos, biotecnología y análisis y control de calidad. Frente a lo que acontece en Carlos Herrera, Cardenal Herrera, San Jorge y San Pablo Seu, que no oferta ninguna materia adoptativa. Por otro lado, es lógico que el mayor número de créditos corresponda a la facultad Fonso de Simo y Sabio. Por señalar algún detalle, la de una farmacia, unida o no a la formulación magistral, es la que más se repite, 9 de las 15 facultades de farmacia, con una asignación media de 4,7 créditos. Finalmente, en esta transparencia se observan otras materias obligatorias que se imparten en alguna de nuestras facultades, formando parte de nuestro área de farmacia y tecnología farmacéutica. Y para ser respetuosos con el tiempo, paso a las conclusiones. A pesar de que la cualificación profesional para la producción de medicamentos está regulada por la normativa europea directiva 2001-83CE, en la que se indica claramente los conocimientos que debe tener la persona cualificada y entre los que se incluye en la materia de tecnología farmacéutica, esta constituye menos de un 7% del total de créditos que se imparten en el grado de farmacia en nuestras facultades, lo que consideramos inadecuado, dada la trascendencia de dicha materia en nuestro ejercicio profesional. Segundo, la tecnología farmacéutica, la biofarmacia y la farmacocinética son materias obligatorias en todas las facultades de farmacia de España, con diferencias en su denominación y especialmente en el número de créditos asignados, consecuencia de votaciones en las diferentes juntas de facultad. Tercero, el número de medio total de créditos asignados a las materias obligatorias del área de farmacia y tecnología farmacéutica es de 42,05 STS sobre 300, es decir, un 14% del total de créditos de nuestra carrera. Y muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.